Música Sin que nadie pierde el frente, que volvemos un ver de la gente con las conchas y perlas del mar Música Este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, los ángeles cantan en cara, por los años que pasaron Las estrellas se dicen veganes, y la luna se llena del canto, al saber que hoy en día de tu santo Los bendiga este día de placer Música Os conquistó señores, este día de placer con tu trozo Son un hombre gustoso, y tranquilo sufrir el corazón Solamente un recuerdo ha quedado, de la infancia que había pagado Si nos veremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo Música